El Biblofest es un evento muy interesante que se gesta en la división a través del departamento de evaluación, primero como una necesidad para poder encontrar salida a las muchas publicaciones que se hacen a través de las investigaciones, de los trabajos de vinculación social, de los trabajos de producción de prototipos en la división y que prácticamente todos los departamentos llevan a cabo, en particular el departamento de evaluación había estado realizando muchas, muchas publicaciones durante un número importante de años y esas publicaciones tenían una salida, diría que muy limitada a través básicamente de la librería de la unidad y también ocasionalmente a través de las otras unidades, pero el único que asiste de estas librerías, básicamente son nuestros estudiantes y nuestros académicos, entonces los primeros eventos salieron, yo diría que se gestaban como una venta del vacío que curiosamente se sigue realizando, donde esencialmente se ponen las publicaciones de la primera del departamento de evaluación, después de toda la división, a la venta, al público que pasa por el vacío que ponemos aquí en frente de la mirada. Dado que esto fue muy exitoso, fue una buena manera de acercar las publicaciones al público, quien va dirigido, hace varios años un grupo de nuevo, básicamente de profesores del departamento de evaluación, primero y después acompañados de los otros departamentos, tuvieron la idea de que se realizara un festival de niños, un festival que permitiera pues atraer más público, acercar las publicaciones de la división a una mayor cantidad de personas y sobre todo también viendo la necesidad que hay en la zona norte, en particular donde estamos en las zonas de Cabo Salto, de una mayor difusión cultural. Y teniendo la universidad, tantas y yo creo que no solo en números, sino tantas publicaciones en buen número y de gran calidad, pues se empezó a gestar las ideas de un festival en el departamento de LIMO, LIMOFES, metropolitana. La idea no era que fuera solamente la división de diseño, sino que se invitó a las otras divisiones, a la división de ciencias sociales, a la división de ingeniería, ciencias lógicas de ingeniería, para que entre las tres divisiones se organizara este primer festival. Creo que fue una apuesta muy importante y muy interesante para poder formalizar un evento cultural y que le da mucha más visibilidad tanto a las publicaciones como a la universidad. Desde el primer LIMOFES, la idea no era solo mostrar los libros que eran tan guano, sino también mostrar los libros de otras editoriales que normalmente, con muchas de las cuales tenemos como medios, hacemos coediciones, y también otras de las editoriales que eran más populares, de las que tienen mayor número de volúmenes publicados. Creo que la primera experiencia de LIMOFES fue muy, muy exitosa, atracó a un número de hoy importante de público, y estoy seguro que el LIMOFES 2016 va a entrar a la editorial más público, porque se está buscando ahora formatos que le traerán más atractivos, particularmente actividades complementarias, actividades culturales y artísticas, venta de libros, mayor participación de editoriales, presentación de libros con los autores. Creo que es algo que está creciendo de una manera muy sólida, y estoy convencido de que cada año va a ser. Bueno, como comenté hace un rato, LIMOFES se gestó, vamos a decir así, dentro de la división de CICES y participación, y la división participa activamente en muchas, muchas de las actividades de LIMOFES. Desde luego, una parte esencial es la organización. O sea, creo que varios de los académicos de CICES son, en buena medida, el corazón de LIMOFES, no sólo por los ideales, sino porque son quienes han demostrado mayor interés, mayor entusiasmo para que este día continúe, fructifique y se consumí. Adicionalmente, la división de LIMOFES participa apoyando tanto recursos humanos, profesores, personales, recursos académicos, infraestructura, apoyados con la realización de videos, carteles, difusión en general, diseño de información en general. También nuestros alumnos participan con la convocatoria del concurso, por ejemplo, para la imagen de LIMOFES. Muchos de los grupos de nuestra división hicieron propuestas y de LIMOFES, no es sorprendente que varias de estas propuestas hay que en los primeros lugares, incluso en la edad, o sea, es un trabajo de alumnos de la emisión. Y adicionalmente a esto, pues, participamos con publicaciones. Bueno, yo creo que LIMOFES de este año está repitiendo varios elementos que fueron exitosos en las ediciones anteriores, entre ellas, identificarse con un país, o sea, poner una temática específica con un país exterior y el país inundado es Cuba, y con eso estamos esperando hacer una convocatoria muy amplia de las personas que tienen interés en la cultura, el arte, obviamente, la literatura rural, para que venga hacia la UAMS que a cruzarlo. LIMOFES se desarrolla durante una semana completa, así que tiene muchos eventos complementarios, tanto en la mañana como en la tarde. Nosotros esperamos que el aforo de personas se incremente cuando menos un 20% con respecto a las personas que visitaron el año pasado. Y también, no tengo el número final, pero creo que el número de editoriales también se va a incrementar con respecto al año anterior. Entonces, pues, estamos esperando que el evento crezca, cuando a lo menos una quinta parte más, yo espero que esta expectativa se supere, y también que se diversifique y se consolide. Lo más importante, creo yo, es que se consolide como un evento cultural, yo diría que importante para la zona norte de la Ciudad de México. Van a encontrar una oferta de libros y de listas muy amplia, muy diversa, van a encontrar muy buenos precios, van a encontrar reducción en los precios con respecto a otros lugares que podrían adquirirlos. Van a encontrar muchas publicaciones que solo se pueden adquirir aquí. Adicionalmente a esta, digamos, es la básica, obviamente, es el Universidad de LIMO, porque lo más importante son los libros. Pero también van a encontrar muchas actividades de gran interés. Esta presentación de libros por los autores es una manera de acercarse directamente con las personas que están generando la cultura. También va a haber una serie de talleres complementarios como actividades para niños y actividades para adultos, tal vez hay talleres de papiroflexia, de pintura, de aguarela, de colhería, una serie de artes de talleres para poder complementar las actividades de LIMOFES. Van a también presentaciones de libros que se van a presentar, libros al mercado. También va a haber una sesión cultural musical, va a haber varios grupos musicales que van a estar participando en LIMOFES. Van a haber obras de teatro que van a conocer en paralelo. Es decir, van a una serie de actividades culturales que no solo van a los libros, sino que incluye, yo diría que muchos complementos para que los gusten en nuestro evento atractivo, no solamente para los individuos, sino para familias o para hijos. Va a haber unos eventos musicales, va a estar la orquesta sinfónica, el recinto político nacional, y va a haber varios grupos musicales cubanos, porque como Cuba es el país invitado, van a haber varios grupos musicales cubanos participando en el evento. También va a haber, si no me equivoco, este programa va a haber pasado, tuvimos una sesión de lucha libre. Y sí, como lo más importante es, desde el inicio se propuso a Cuba, como país invitado, se contactó con el Bajara Cubano de México y con el gobierno cubano directamente. Y la respuesta de ambas instancias fue muy positiva. Entonces, tendremos aquí, obviamente, producción literaria cubana, tendremos participación cultural de Cuba en conferencias, en música, en danza, para que se pueda tener una imagen más clara de la cultura cubana en este año. Entonces, la invitación de las Cuba se hizo hace mucho tiempo y lo aceptaron con un buen agrado. Y creo yo que será una invitación muy interesante, porque además el pueblo cubano, pues es un pueblo que tiene una cultura muy diversa, muy rica, tanto como la nuestra, además tiene una música muy alegre y es muy popular, porque estoy seguro que no va a ser un futuro para un sector muy amplio. Bueno, la idea es involucrar a un país cada año. La idea es que estos países vayan siendo cambiados. En general, la comunidad web asiste. Me consta que muchos de nuestros estudiantes van y compran libros, muchos de nuestros profesores compran libros. También, en ese mismo momento, se hace una revisión de la biblioteca más actual para poder surtir nuestra biblioteca y nuestra biblioteca. Así que, la participación de la comunidad es bastante amplia. Y también, desde el punto de vista de la inclusión, ha resultado muy útil, porque es un evento que nos permite vender y fundir mucho de lo que se produce en la división. Y este año creo que, por primera vez, está siendo un evento mucho más participativo con las otras unidades. Entrevío, incluso, pues, participación de ellos en la organización del evento. Entonces, creo que este año tenemos más participación de las otras unidades, pero lo mismo es que en un stand central de la Unidad Bajo, donde estarán publicaciones de las cinco unidades. Bueno, nos encantaría que uno de ese consuelo era uno de los ferias más importantes de la ciudad. Digo, hay dos referencias que me parecen muy claras. Por un lado, la Feria Internacional de Vivo de Guadalajara, que es un evento que empezó, igual que en Vivo Fest, empezó como un evento casi local interno y poco a poco ha ido tomando una dimensión muy importante. Y la otra es la Feria Internacional de Vivo de Minería, que también es un evento que en la zona metropolitana tiene mucha importancia. Yo creo que la traducción a mediano plazo de Vivo Fest sería un contrapeso al Vivo de Minería en la zona norte. Y hay que considerar aquí que, particularmente, Vivo Fest ha estado sucediendo en la Unidad Cabo Salgo. Y la Unidad Cabo Salgo tiene la ventaja de estar en el extremo norte de la Ciudad de México, pero tener una zona de provincia que abarca muchos municipios del Estado de México. Y también, y esta zona de provincia se da, obviamente, por la comunicación, pero también por la fuente de comunicación. Es un modo de comunicación hacia el norte. Entonces, me parece que pensar que este festival sigue creciendo en esa zona cultural, creo que lo irá, se irá consolidando. Y yo esperaría que en un periodo de 5 y 10 años realmente sea el festival del libro de la zona norte, de maravilla documentada. Para ello también se está buscando, y prueba de ver el programa de este año, una participación muy ética de los municipios que están coordinantes con las abarcas. de la Universidad Federal. Una de las ideas que se ha estado hablando, la posibilidad de estar hablando, pero bueno, precisamente, un Vivo Fest. Y tiene que ver que esto no ha sido totalmente, totalmente definido. Y es de que a mí me gustaría mucho ver el Vivo Fest en Escapotzalgo todo el tiempo, precisamente por esta cuestión logística. Pero también es cierto que la Universidad Metropolitana tiene una estrategia de cobertura, vamos a así decir, regional dentro de los órganos metropolitana. Entonces, tenemos esta unidad que está en el norte, está la unidad de Estapalapa en el oriente, está la unidad de Xochimilco en el sur, y la unidad de Guajimalpa en el poniente, junto con la unidad de Guajimalpa que queda cerca de ahí. Entonces, la idea del itinerador, de hecho, se abuelve en algún momento en las reuniones, en la organización, y yo creo que es algo que muy probablemente ocurre. Ahora, ¿qué formato tomen? Es algo que todavía tenemos que diseñar. Tal vez pudiera ser una exposición o un foro, un festival que pudiera tener intinerancias en distintos momentos del año, o que pudiera tener eventos paralelos en las distintas unidades para tener distintas poblaciones. Creo que eso todavía está totalmente definido, y creo que es algo que tendremos que ir todos los que van diciendo vamos a ver, pues, se va hablando en el tiempo, sobre todo en función de la respuesta que tenga el público y también, pues, en la posible demanda que tenga la situación de la ciudad. Yo creo que los grupos digitales no son un sustituto, sino un complemento de los libros de papel. De hecho, en la emisión, y yo creo que en la emisión general, ya está muy en la idea de producir ambos. Muchas de las producciones ya no son únicamente en papel, ya se hace en papel y en formato digital. Muchas de las publicaciones que no persiguen fines de lucro, no tienen como objetivo producir dinero, muchas veces se puede comprar al costo, en forma impresa, o se puede bloquear de forma gratuita, como el libro electrónico de la misma publicación. Entonces, yo creo que compita el libro electrónico contra el libro físico. Yo creo que también son problemas muy interesantes. Las virtudes del libro físico no son muy claras, no es un objeto material que no tiene un diseño, una cualidad que es difícil de sustituir, pero también las virtudes del libro electrónico son clarísimas. Su alcance es internacional. Cuando nosotros ponemos los libros de la UAM en la red, es común que haya consultas de estos libros en todos los continentes y sorprendentemente en todos los idiomas, aunque nuestros libros básicamente están escritos en español. Sí, de hecho, los alumnos ya participan en la organización y en mucho en la implementación. Un grupo importante de alumnos auxilia y apoya la, primero, la operación del libro físico, o sea que siempre la participación es importante de nuestros alumnos. Como el comentario de su platición, también los alumnos participan en crear imagen, por ejemplo, y eso es algo muy importante. Lo hace con mucho entusiasmo. Y yo creo que también participan asistiendo, cosa que es, yo diría, el corazón del libro físico de nuestros alumnos. De hecho, una de las primeras acciones del libro físico de este año, también del año anterior, y del año anterior, de lo primero que es el comité organizado, es lanzar una convocatoria para el diseño de la imagen, que no nada más es el cartel, sino la imagen con la que se va a identificar el libro físico. Esta imagen se utiliza en el diálogo del cartel, se utiliza en los proyectos, se utiliza en la publicidad externa, y esta imagen que se concursa con los estudiantes, pues es exactamente eso, la imagen del festival. Y, normalmente, lo primero que se hace para que haya tiempo, para poderlo desarrollar, los estudiantes normalmente tienen un ejercicio dentro de los cursos, de corto alcance, y se crea la obra de tu curado, que decide cuáles son las mejores propuestas. Y no nos sorprendece que los diseñadores gráficos, pero en la UAM casi siempre hay, en los nuestros dos años descapazados. Es un concurso que... Yo creo que sí es... Pero primero que es una iniciativa muy buena, es una iniciativa académica muy interesante, que es importante que en la UAM, la soporte, la consagrida, y la consagrida en el tiempo, que se vuelva un referente para los habitantes de esta área norte de la Ciudad de México, creo que, al mismo tiempo, también es una vitrina para mostrar, no sólo lo que produce, sino mostrar las unidades mismas. La gente finalmente viene a la UAM, y muchos de los talleres que dan en nuestras instalaciones, entonces conocen la universidad, y creo que es muy importante que lo hagan, porque, aunque muchos de los habitantes de la Ciudad de México han oído hablar de nuestra universidad, muy pocos, muy pocos de ellos hoy no te la conocen. Entonces creo que es un evento que permite acercarse a la universidad, que la universidad se acerque a un público muy amplio, que vean quién somos, que vean qué hacemos, que vean lo que se produce aquí, que son cosas muy valiosas, y creo que es parte de una estrategia que la universidad tiene no sólo que consolidar, sino que ampliar. Mi nombre es Antonio López Garazos, soy director de Cielos Camposano, y quiero invitar a que así está la Universidad Metropolitana 2016, que se llevará a cabo aquí en la Universidad de Cielos Camposano de la Universidad Autónoma Metropolitana, del 30 de mayo al 4 de junio. Aquí podrán encontrar una gran cantidad de publicaciones, libros, revistas, libros infantiles, y adicionalmente actividades culturales como talleres para niños, talleres para adultos, eventos musicales, eventos visuales, muy diversos, talleres, uso de nuestros talleres, para realizar distintas actividades. Y estoy seguro que se lo va a pasar también. Aquí se podrán conseguir libros que son difíciles de adquisición en otros lados, así como muchas de las producciones editoriales más recientes de las casas editoriales más importantes del país. Les invito a que asisten.